Bienvenidas y bienvenidos a los seminarios IRNAT. Hoy tenemos a Daniela Arpigiani, ella es licenciada en Ciencias Ambientales y está haciendo su doctorado en el Instituto, en la ubicación en el Bolsón. Así que bueno, muchas gracias Dani por preparar esta presentación, que va a ser muy interesante y quedamos en tus manos. Gracias. Bueno, muchas gracias Lucas. Buenas tardes a todos y todas. Gracias por asistir. Voy a ir compartiendo la pantalla. Ahí está. ¿No se ve bien? Sí, se ve bien. Solo yo puedo contestar, perdón. Bueno, entonces yo, mi nombre es Daniela Arpigiani, como dijo Lucas, y hoy les voy a hablar un poco sobre regeneración de ciprés y coigo en bosques mixtos bajo uso de lo pastoril de Patagonia Norte. Estos son los primeros resultados que se desprenden de mi tesis doctoral, que estoy realizando bajo la dirección de Mariano Moroso y Bacina de Soler. Bueno, a modo de introducción general, y como seguramente la mayoría de nosotros sabemos, los bosques nos proveen de una enorme diversidad de servicios ecosistémicos, algunos de esos que sostienen nuestra vida y que nos generan bienestar, ¿no? Algunos de esos son un poco más intangibles, como los de regulación y soporte y los servicios culturales, otros son mucho más tangibles, que tienen que ver con la provisión de alimentos, tanto de madera, de agua, de medicina. Muchas veces priorizamos la utilización de algunos de estos servicios ecosistémicos en detrimento de otros, o incluso a veces del mismo servicio ecosistémico en medición. Entonces, comprender cómo nuestras actividades al aprovechar esos servicios generan impacto sobre el funcionamiento del sistema es muy importante para diseñar formas de aprovechamiento que mantengan esa multifuncionalidad del sistema y eviten su degradación. En los bosques aminos patagónicos, una de las actividades más generalizadas y más comunes es lo que vamos a llamar el uso psicopasoril, que consiste en la cría de ganado integrada al bosque nativo y acompañada de algún grado de aprovechamiento forestal. De manera muy simplificada, entonces podemos decir que el uso psicopasoril consiste en la extracción de individuos adultos del bosque, generando mayor apertura, mayor ingreso de luz y precipitaciones al fotobosque, generando un mayor desarrollo de la vegetación, una mayor disponibilidad de forraje, que genera que el ganado permanezca más tiempo en esas zonas más abiertas. Como toda actividad agropecuaria, el uso psicopasoril puede tener efectos sobre el funcionamiento y sobre la estructura del ecosistema en el que está interviniendo. Por ejemplo, puede tener efectos sobre la dinámica de regeneración de las especies arbóreas principales de este bosque. Bueno, la regeneración es un proceso dinámico que incluye la transición entre diferentes estadías del ciclo de vida y es un proceso que se puede ver afectado por estas actividades por distintas días y en distintos momentos de este ciclo. Una de estas vías es el daño directo. El ganado puede ejercer daño directo sobre los renovables, sobre la supervivencia y crecimiento de los renovables por consumo y picoteo, también sobre los juveniles por quiebre, y a su vez el aprovechamiento forestal puede estar generando efectos directos sobre la supervivencia de adultos por extracción y sobre la supervivencia de juveniles por quiebre como daño colateral de esta actividad. A su vez, se pueden estar generando efectos indirectos sobre la regeneración a través de cambios en el contexto biofísico, es decir, de las variables ambientales, como puede ser la radiación, la temperatura, la humedad, el sol y el aire, y también a través de cambios en la vegetación, el protobosque, la vegetación de la vegetación. Eso puede estar modificando la disponibilidad de micrositios con condiciones óptimas para el reclutamiento y también puede estar afectando las relaciones planta a planta y esos efectos de facilitación y competencia con plántulas de renovables. Entonces, la magnitud y el signo de estos efectos, si son positivos o negativos, va a depender de la intensidad de uso que se esté generando, pero también de qué especies que, por supuesto, estemos estudiando, las características, la historia de vida de esas especies, y de en qué momento del ciclo nos estemos focalizando. Así, por ejemplo, un raboneo leve puede estar generando efectos indirectos positivos sobre la supervivencia y el crecimiento de plántulas de una especie intolerante a las ondas como puede ser el cohibue, a través del consumo de la vegetación vecina que libera de competencia de esa planta. Y al mismo tiempo puede estar generando efectos directos negativos sobre el inferecimiento de los renovables de esa misma especie. Otro ejemplo, el aprovechamiento forestal a través de la mayor apertura del docel y el mayor ingreso de radiación puede estar generando efectos indirectos negativos sobre plántulas de las especies vulnerables a la reducción directa, como puede ser el ciprés, a la vez que genera efectos indirectos positivos sobre el crecimiento de los renovables de esa misma especie que ha establecido. De esta manera, el efecto que nosotros estemos viendo sobre la regeneración en el campo va a ser un balance de todas estas interacciones de efectos positivos negativos directos y indirectos. En Patagonia, en general, hay muchos estudios que abordaron por separado los efectos de la ganadería o de la tortura del docel sobre la regeneración de las especies principales de los bosques, pero son muy pocas las que lo abordaron de manera conjunta en sistemas de los pastores. Y esas investigaciones pueden estar focalizadas en bosques de mire, por lo que nos parece importante ampliar ese conocimiento a bosques más complejos y hasta el momento menos estudiados, como son los bosques mixtos de ciprés y covíos. Entonces, de ese marco se desprende mi tesis doctoral que tiene tres grandes objetivos de investigación y en el cual me voy a focalizar hoy en los resultados del primer objetivo que trata sobre la densidad y el desarrollo de renovables de ciprés y covíos que tiene un gradiente de intensidad de uso psilopastorico. Para eso, trabajamos con un tipo de productor característico de la región, que lo caracterizó Cardoso como productores medianos, que son productores que tienen campos de más de mil hectáreas, pero que conservan mano de obra familiar y más solitariamente ingresos intraprediales. Son productores que en general están muy diversificados, pero que conservan como actividades principales la ganadería integrada al bosque y algún grado de aprovechamiento forestal. Estos campos están insertos en una matriz de bosque y por su superficie suelen abarcar una diversidad de tipos de ambientes generalmente, y de tipos forestales generalmente en un gradiente altitudinal, como podemos apreciar en esta foto. Esto permite que se haga un manejo conocido como invernada-veranada, que aún dice que durante la invernada, que son aproximadamente unos ocho meses al año, los animales permanecen en las zonas bajas de los campos, en los baches y en las laderas medias, en un aso de especies o ciclésico híguas, donde generalmente se encuentra un sector abierto para el pastoreo, generando que los bosques más cercanos a esas áreas abiertas reciban mayor intensidad de uso, que bosques un poco más alejados o separados por algún alambrado. Y durante el verano, los animales son llevados a la veranada, que suelen ser ambientes de bosques de altura, generalmente lengales o masivos. Bueno, y así se genera entonces una variación temporal y espacial en la tarde. Trabajamos en tres campos de esa tipología de productores, dos de esos situados en, perdón, los tres están en la comarca Andina, en el paralelo 42, en el suroeste de la provincia de Río Negro. Dos de esos están cerca de Bolsón, en el paraje de chamamás Inogado, y el otro está en el base del río Monro, que son dos de los parajes con mayor importancia ganadera de la región. Bueno, entonces nos centramos en el primer objetivo, que tiene como objetivos específicos, caracterizar las variables de uso forestal y ganadero, integrarlas en un índice de intensidad de uso, que es el pastorín, analizar el ambiente físico, particularmente la luz y la humedad, y la estructura de la comunidad del fotobosque, en esos diferentes niveles de intensidad de uso, y analizar el efecto de la intensidad de uso sobre la densidad, el crecimiento y la supervivencia de los demás. Para eso, en cada heterogeneidad de uso psicopasteril, que se genera dentro de los bosques mixtos e invernadas, seleccionamos los sectores en los que se generaban mayor intensidad de uso, y los de menor intensidad de uso en cada campo. Y dentro de cada uno de esos niveles, colocamos cuatro parcelas de 10 metros por 10 metros, y con tres parcelas de 2 metros por 2 metros, donde hacemos el seguimiento de los renovables. Llamamos renovables a los individuos de altura menor a 1 metro 30. Y esos los clasificamos en dos categorías. Una de las que llamamos reclinación inicial, los R1, que son individuos con altura de menos de 10 centímetros, y reclinación avanzada, o R2, que son los individuos con altura entre 10 y 130 centímetros. Hicimos un seguimiento por tres años consecutivos, de los cuales yo les voy a estar mostrando ahora los resultados de los dos primeros años, el tercero lo terminé en el que me dieron hace poquito. Y bueno, entonces, en mayo del 2018 comenzamos el ensayo, identificamos a todos los individuos en su césico IV menores a 130 centímetros, y les medimos su tamaño. Y cada mayo, medimos la supervivencia, el tamaño para el cálculo de crecimiento, y el reclutamiento, que son los nuevos individuos que se incorporan en la última temporada de crecimiento. En total, hicimos el seguimiento de aproximadamente 1.200 renovables en estos tres años. Luego, cada octubre, medimos nuevamente la supervivencia, para diferenciar la supervivencia anual de la estacional, medimos daño por ramoneos, pero renovables, posteo a sala de parcela, y humedad del suelo. Y cada verano, caracterizamos la apertura del docel, la estructura de la vegetación del sotobosque, y la humedad del suelo. Para la construcción del índice de intensidad de sustitución pastoril, tomamos tres variables indicadoras de uso, dos de ellas relacionadas a la galadería, como es el índice de daños para renovables, y la cuantificación de heces, y una tercera variable relacionada al aprovechamiento forestal, que es la apertura del doce. La ponderación de cada una de estas variables dentro del índice de intensidad de uso, lo tomamos de un análisis de componentes principales, un ordenamiento multivariado, con esas tres variables indicadoras de uso. Entonces, así tenemos, tres campos, cada campo con ocho parcelas, y cada parcela con un valor de intensidad de uso de sustitución pastoril, generando así un gradiente de intensidad de uso. Los análisis nos hicimos con modelos lineales que nos han estado listos, tomando a los campos y al año de medición como variables de efectos aleatorios, y a la intensidad de uso de lo pastoril a la especie y a la categoría como variables de efectos típicos. Para el modelo de densidad de renovables utilizamos una distribución binomial negativa para supervivencia binomial y para crecimiento y para crecimiento normal. Bueno, y entonces ¿qué encontramos en estos sistemas? En principio, veamos las variables de contexto de los que están desarrollando estas renovables. Tenemos acá cuatro variables dispuestas en función de este índice de intensidad de uso de psilopastoril. Tenemos el ingreso del uso al fotobosque a partir de fotos hemisféricas, tenemos la complejidad vertical del fotobosque, la cobertura horizontal del estrato inferior del fotobosque y el contenido de humedad del suelo. Lo que vemos es que a medida que aumenta la intensidad de uso de psilopastoril, es decir, que nos movemos hacia la derecha en el eje X, vamos a encontrar sitios con mayor ingreso de luz, son sitios más abiertos, pero que tienen un fotobosque más simplificado verticalmente o menos complejo, que significa eso que la vegetación no está equitativamente distribuida en todos los estratos del fotobosque sino que está concentrada en alguno de esos, en este caso en los dos más bajos que serían hasta los 50 centímetros de altura. Y ese cambio en la distribución vertical y la vegetación está acompañado por un aumento en la cobertura horizontal del espacio inferior, es decir, que está generando una mayor abundancia o incluso tal vez cambio en la composición de la comunidad del fotobosque. todos estos efectos significativos lo que no encontramos fue un efecto de la intensidad del uso pastoril sobre la humedad, el contenido de humedad del suelo. Si vemos que en octubre que es primavera cuando está comenzando la temporada de crecimiento el contenido de humedad del suelo es mayor, es alto y va disminuyendo a medida que avanzamos en el grado. Esa variación estacional en la humedad del suelo es muy similar en toda la gradiente de intensidad de desacidad. Con respecto a los renovables, acá tal vez primero explicar un poco qué tenemos en los gráficos porque se va a repetir en las siguientes diapositivas. En los cuatro paneles vamos a tener representada una variable de respuesta en este caso la densidad de renovables medida como un número de individuos en cien metros cuadrados en función del índice de intensidad de buceos de la pastora. En los dos paneles de arriba tenemos representado a C3 y en los dos de abajo a C2 y W. En la izquierda tenemos la categoría R1 la regeneración inicial de 10 centímetros y a la derecha tenemos la regeneración avanzada R2 entre 10 y 130 centímetros. Y lo que encontramos fue que entonces la intensidad de un sustituto pastoril tuvo efectos significativos sobre la densidad solo de cohibos y esa densidad de renovables en el caso de los R1 disminuye con la intensidad de uso y en el caso de los R2 aumenta con la intensidad de uso. Y esto nos resultó interesante y creemos que puede ser relacionado con la característica de especie pionera intolerante a la sombra del cohibue que ante la apertura del docel inicialmente se dio beneficiado su establecimiento pero que luego a medida que se fue desarrollando esos renovables y el resto de la desecuación de Sotobosque la regeneración R1 empezó a ser menor la densidad por una cuestión de competencia con luz. En el caso de CIPRES no vimos tendencias significativas donde es una muy leve tendencia negativa con la intensidad de uso pero bueno en cuanto a la supervivencia no encontramos efectos de la intensidad de uso sobre la supervivencia anual de ninguna especie y categoría pero lo que sí podemos ver entonces es que la supervivencia estuvo mayormente explicada por la categoría es decir por el tamaño de los renales vemos que la regeneración avanzada de ambas especies tuvo una supervivencia anual alta 85% mientras que la regeneración inicial de ambas especies fue mucho más variable en todo el gradiente y bueno y a pesar de no estar encontrando efectos significativos sobre la supervivencia anual nos interesaba explorar qué pasaba con la supervivencia de los renovables al verano y al invierno o sea separar esa supervivencia anual en estacional y bueno y acá tampoco encontramos un efecto de la intensidad de uso sobre la supervivencia ni al verano ni al invierno significativa pero lo que podemos destacar es que el coihue muestra una mayor mortalidad o una menor supervivencia al verano que al invierno en las dos categorías y sobre todo en la categoría R1 y en CIPRES no no encontramos un patrón claro vemos que la intensidad de uso puede estar afectando la supervivencia estacional pero esos cambios no fueron significativos y en cuanto al crecimiento lo que tenemos representado acá es el crecimiento relativo es decir cuánto crecieron en relación a su tamaño inicial y tenemos el crecimiento en altura y el crecimiento en diámetro a la base y bueno los pongo los traigo todos juntos para que veamos que a grandes rasgos se observan que las tasas de crecimiento aumentan todas con la intensidad de uso y que eso fue significativo para COIUE nuevamente para las dos categorías para el crecimiento en alfibre y acá me parecía interesante traer este otro gráficito en donde deslozo el daño por ramoneo por especies y por categorías y vemos que las categorías alrededor de la regeneración avanzada a pesar de recibir un mayor daño por arriboría en las dos especies en todo COIUE igualmente presentan tasas de crecimiento positivas y que aumentan con la intensidad de uso bueno y estos resultados nos sugieren entonces que el efecto positivo del mayor ingreso de luz sobre el crecimiento de los renovales es mayor que el efecto negativo de la arriboría sobre el crecimiento generando un balance positivo sobre las tasas de crecimiento y esto que sea significativo para COIUE también puede tener que ver con esta característica genera del COIUE que tiene unas tasas de crecimiento muy altas y tiene una capacidad de respuesta muy grande a pequeños cambios en la apertura del deseo bueno entonces que mensajes principales nos podemos defender de estos resultados en principio que el uso tipo pastoril actual de esos productores medianos de Patagonia Norte no pareciera comprometer la resignación de las especies que estudiadas esto es porque no encontramos cambios en la densidad superior en el crecimiento del cifrés pero si encontramos efectos positivos sobre la densidad y el crecimiento de la resignación avanzada del COIUE por esto es el COIUE la especie que más le afecta a su dinámica de resignación en el gradiente de intensidad de los estudiados pudiendo modificar su proporción en el docel por otro lado vemos que en bosques dominados por especies intolerantes a la sombra parece conveniente que si hay ganadería esta sea acompañada por aperturas graduales del docel que potencien el crecimiento y contrarresten el efecto por hervoría y por último nos parece importante destacar que en estos bosques estamos teniendo dos o tres meses al año de descanso de la rigoría y eso puede estar beneficiando también ese crecimiento positivo y esto es importante tenerlo en cuenta porque a la luz de la ley de bosques y de las posibilidades de más las restricciones de uso de las zonas de granada entonces habría que buscar estrategias para garantizar el tercero libre paribol y bueno entonces para ir cerrando pareciera que no estamos encontrando grandes inconvenientes en este estadio de renovar pero ¿qué pasa cuando ampliamos un poquito el panorama integramos a los juveniles y los adultos y acá tenemos la densidad de árboles vemos que la densidad de juveniles disminuye de manera significativa para las dos especies con intensidad de uso y esto bueno nos despierta ahí nos prende una alarma y nos genera un montón de preguntas que varias de ellas estaremos abordando en el segundo capítulo de la tesis que tiene que ver con que bueno entonces ¿qué está sucediendo con las probabilidades de transición y qué está sucediendo en este estadio de juvenil con las tasas vitales con la supervivencia y el crecimiento? Entonces en base a esto me haría un nuevo mensaje que es que en general prestamos mucha atención a lo que sucede con el estadio de renovables porque consideramos que son los estadios más vulnerables del ciclo de vida pero bajo este manejo por lo menos habría que también empezar a dirigir la atención a los juveniles y ver qué está pasando en estos estadios Bueno muchas gracias y quedo abierta a preguntas comentarios referencias lo que sea Muchas gracias Dani ahora queda un espacio para preguntas que las pueden escribir en el chat ahí Dani vos podés acceder al chat y de ahí podés ir leyendo y contestarla Ah para arriba ok alguien me dijo que se escuchaba muy mal ¿cómo te escuchaste muy mal? Yo te escuché pero se escuchaba un poquito bajo al principio estuve medio tordo pero pero se escuchó bien o sea había que ponerse más cerca y funcionaba ahí tenés una pregunta de Gabriel parece los renovables están siendo afectados por la moneda probablemente esté dañando la calidad y ya está bien no se verificó en el crecimiento puede tener efectos futuros en el desarrollo del rodal en particular se espera producir madera de calidad si esto sí tal cual encontramos digamos el efecto de digamos que encontramos renovales deformados de alguna manera con mayor crecimiento en diámetro tal vez que renovales que tal vez tienen la misma edad en sitios de menor intensidad y eso sí podría estar afectando la calidad de la madera la verdad es que no lo sé no no leí nada al respecto tampoco pero sobre todo bueno la madera que más se utiliza es la del ciprés ¿no? como la que tiene más valor para estar sí eso no es tal vez el objetivo principal de estos bosques digamos hoy en día por ley solo se puede aprovechar la madera que está muerta o que está un árbol que está en detallamiento pero podría afectar ¿Puiste conversar alguna vez con los productores de estos sitios para alternativas en los sitios de Granada? Sí digamos eso tienen estos sectores de apertura para para pastoreo digamos y hay algunos de esos que tienen la posibilidad de generar pasturas ahí o algún cultivo para proveer de corraje en esas épocas pero no son todos hay algunos que los tienen en sitios que son muy difíciles de ingresar con maquinarias entonces tal vez la alternativa es complementar el corraje que venga de otro lado o tal vez generar potreros sí generar cuadros para hacer algún tipo de rotación dentro del bosque pero eso no yo no lo charlé tanto de mí si la ganadería es mixta sí generalmente es mixta pero nos concentramos en los productores que tengan principalmente ganadería bovina porque es la que hace mucho más extensivo del bosque de la la otra ganadería que está más cerca de los cuadros cerca de las casas no hace uso del bosque que es lo que nos ha interesado no conozco trabajos como el TEM similares a estos la altura de los árboles que considero juveniles son de más de un metro treinta perdón tendría que leer la pregunta se consulta ¿qué altura tendrían los árboles que consideran juveniles? los juveniles son divididos de más de un metro treinta y con un diámetro a la altura del pecho de menos de cinco centímetros que los consideran juveniles registraron los diferentes tipos de daño por hervoría y pisotear ganado para evaluar en adelante las estructuras y los individuos a futuro no termino de entender la pregunta no bueno en principio te diría que no no conocía el sistema psilopasoril decimos que es la forma más sustentable de convivencia entre ganadería y ecosistema ganado no daña otras visitaciones y los peces no son perjudiciales para otras especies no consideraría que las peces no son perjudiciales en este caso no hay tanta carga ganadera como para pensar que las peces podrían estar influyendo mucho en la supervivencia de plántulas por ejemplo incluso bueno podría estar beneficiando a otras especies que se dispersen a través de la bosta sobre todo especies invasoras entonces bueno la respuesta podría ser sí pueden ser perjudiciales a través de la dispersión de especies espáticas bueno el número de individuos con daño no te lo podría decir ahora el índice de daño incluso el porcentaje de individuos dañados dentro de la pastela y la severidad del daño entonces medimos cuántos individuos tenían ramoneado el ápice y cuántas ramas tuvieron ramoneadas podría defenderse ese valor del índice pero la verdad es que ahora no lo tengo fresco si hay información nutricional de los renovables del ciclífico higüe seguramente no sean tan palatables como mire y venga y hojas caderas no lo no tengo en la memoria ahora ningún trabajo particular lo que sí se me viene a la cabeza es que hay un estudio de Vila que muestra que el ganado consume sobre todo consume cicrés y codigüe sobre todo codigüe durante todo el año incluso no tofagos en realidad durante todo el año incluso cuando tiene mayor disponibilidad de cerraje es decir que él considera que estas especies leñosas son parte de la dieta aunque tengan otras cosas disponibles para comer las tasas de crecimiento del ciprés no se afectan ante la apertura del docel vimos que todas las tasas de crecimiento mostraban tendencias positivas con mayor intensidad de uso en sitios que tienen más apertura pero también más eficiencia de ganado pero no fueron significativos esos efectos en estos modelos ¿En qué sitios de la categoría de conservación de la ley 16 331 se encuentran los campos de estudio? Y bueno los campos tienen mayoritariamente digamos están bajo la categoría amarilla y una parte y la parte de los sitios de veranada están en rojo ¿Sabes si hay un manejo sobre la restauración y conservación de las áreas que mencionas? No particularmente en estos campos de proceso no y la verdad es que creo que tiene que ver con que aparentemente no hay una afectación tan profunda como para necesitar un manejo de restauración Por lo que deduce que analizan los daños referidos al pisoteo del ganado no separar los daños del pisoteo de los productivos polidores que no por eso nosotros escuchan no pudimos diferenciar el daño por ramoneo entre liebre y el ganado por la forma del ramoneo de uno es más lisa y la otra está más desgarrada pero no pudimos separarlo del daño por pisoteo entró todo como daño ¿Qué carga animal hay en general? El tema de la carga es bastante complejo porque nosotros tenemos una carga de 0,05 creo de la ganadera salcharia 0,05 o sea es muy baja tienen estos campos tienen una carga de 100 madres aproximadamente en más de mil hectáreas y como el uso es bastante heterogéneo es difícil hablar de una carga para el campo por eso generamos este intención de uso más localizado el consumo de leñosas entre vacas y ovejas es diferente por eso consultadas en el área estudiada se concentró en un tipo de ganado en el bovino porque las ovejas en estos sistemas están recluidas a potreros de las viviendas y no hacen este uso extensivo del bosque como hace el ganador bueno muchas gracias alguien dice que es muy útil el trabajo gracias como estimaron la intensidad de uso ganadero localizado eso lo calculamos a través de digamos incluimos en el índice la cantidad de boscas encontradas en las transectas de 100 metros cuadrados transectas de 50 metros por dos viendo la cantidad de boscas y a través del daño por ramones lo calculamos de una manera bastante indirecta no tenemos la carga ganadera sino de índice de gusto bastante indirecta bueno no sé si me salí alguna no veo más preguntas acá nunca no sé si me salimos no sé no sé no sé si me salgo no sé si me salgo si me salgo No tenemos estimaciones de forraje, estaría buenísimo poder incorporar ese estudio a este sistema. Ver qué productividad primaria tiene y qué calidad. Sé que Fabio Trinco estaba abordando un poco esta cuestión, pero me parece que más en los sitios más bajos, en las zonas abiertas, no sé tampoco qué nivel de avance tiene el trabajo de él, pero él está trabajando un poco en estos sistemas viendo la productividad. Sí, Fabio está estimando la productividad forrajera y la interacción entre los pastos y la regeneración de los árboles. Bueno Gaby, hubo un montón de preguntas, así que despertó un montón de interés. Sí, buenísimo. Está ahí mi mail en la presentación, como la subirán a un lado, así que si surgen más preguntas o también sugerencias y reflexiones, serán bienvenidas. Esto va a quedar también grabado y en el canal de YouTube de la universidad, así que después también lo pueden ver ahí o reenviar el link a personas que les resulte interesante y no hayan podido asistir. Así que bueno, gracias. Bueno, gracias a vos y a todos por el espacio.